En la República Oriental del Uruguay, hay un gigante territorial que emerge a la vera norte del río Negro. Tacuarembó es un epicentro universitariamente privilegiado. Aquí encontramos al líder ganadero del país. Aquí está instalado el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA Tacuarembó. En su territorio está establecida la mayor empresa de proteína bovina del país. Es una región que se destaca por el manejo agronómico de la rotación arroz-pastura. Los tacuarembóenses, dedicados en el sector arrocero, constituyen el segundo eje en productividad del país. Tacuarembó juega un papel determinante como usina productiva de materia prima y productos procesados de la industria forestal. Y en el lecho de aguas dulces del río Negro, prospera exitosamente la piscicultura de Esturianes. Aquí reside el principal fabricante de cerveza artesanal del país, con un volumen de producción de más de un millón de litros anuales. Esto es Tacuarembó.